En el marco del Día de la Primavera, la especialista en involucramiento comunitario hace hincapié en el sitio de restauración Miguel Alemán, el cual cuenta con 122.000 árboles nativos de la región y es considerado un pulmón ecológico. Para quien no conoce el sitio de restauración Miguel Alemán, ese es un bosque con más de 122.000 árboles reforestados desde el 2014 hasta el 2021 y miles de voluntarios han participado en la creación de ese pulmón. De manera natural, con este pulmón ecológico, se reciben aves migratorias que llegan a descansar y otras donde este sitio es su hogar. Ahorita que es la primavera, pues es muy importante porque es cuando las especies de aquí de la región o en general, pues es cuando empiezan a generar la flor. Después de la flor, pues es cuando reciben las especies polinizadoras, van de una flor a otra. Para San Luis, los árboles recomendados son mezquite, palo verde, tornillo, entre otros. Midori Becerra, Meganoticias.